No, no me larguen señor, no me larguen, usted es un sinvergüenza porque esto no es suyo, no es suyo y usted está lucrando con algo de noción y esto va a llegar hasta la prensa, esto va a llegar hasta la prensa, no, ¿por qué me larga? ¿por qué me larga? ¿por qué me larga? Me acabo usted de cobrar 20 soles. Una disgustada paciente grabó e increpó a un médico ginecólogo por aparentemente haber intentado cobrarle 20 soles por una ecografía, a pesar que cuenta con el seguro integral de salud. Todo ocurrió en el hospital Santa María del Socorro, mientras que el aludido profesional negó las acusaciones. No, ¿por qué voy a pagar si yo soy del CIS? No, niño, es que usted está pidiendo que lo haga un día. No señor, usted me ha dicho que le paguen 20 soles a usted. No, no, no me larguen señor, no me larguen, usted es un sinvergüenza porque esto no es suyo, no es suyo y usted está lucrando con algo de noción y esto va a llegar hasta la prensa, esto va a llegar hasta la prensa. No, ¿por qué me larga? ¿Por qué me larga? ¿Por qué me larga? ¿Por qué me larga? Me acabo usted de cobrar 20 soles. ¿20 soles? Sí señor. ¿El PIN? ¿Sí? ¿Dónde está ese PIN señor? Vaya ya. No señor, nosotros sacamos CIS, no pagamos el CIS. Sí, pero el CIS saca por cita. Señor, usted me pidió que le pague 20 soles a usted. No señor, yo no lo puedo hacer. No señor, usted es un mentiroso, usted está lucrando. Es el señor señorita, es un malcriado. Sí, es el doctor. Yo voy a traer hasta la prensa si no... Sí, quiero dejar en escrito. ¿Quiere que lo haga ahorita? Sí. Claro, tú vas a seguir en su procedimiento. Y me acaba de insultar, me acaba de decir... A mí no me diga nada señor, usted vaya... Es un malcriado. ¿Cómo me va a decir, págame 20 soles si quieres que te lo haga de una vez? Vaya en tu sillito, que escriba... No, así me dice, ¿eh? Así me dice, ¿quiere que lo haga ahorita? Me pague usted 20 soles. O ya se ha tenido, por tanto, la cita es en marca. En que no hay cita todavía. Claro, entonces ella quiere que yo lo haga. Pero no señor, ¿sabe por qué no hay cita? Porque el señor no tiene tiempo, solamente atiende a 8 personas, porque el resto del día, que el señor debería de ir a su área, el señor no va... Los médicos, señora, tienen un cronograma. Ajá. Los médicos manejan de acuerdo a las necesitas que tienen. ¿Y por qué nos cobra? ¿Y por qué nos está cobrando? Cuando no conozco el hecho de que esté cobrando... Sí, me está cobrando. 20 soles, me está cobrando. Por eso, por eso, yo me acerco. ¿Por qué hacer que sigas a su educa? Ante este reclamo, el director del Hospital Santa María del Socorro, el doctor David Martínez, se pronunció al respecto e indicó que dicho ginecólogo ya tendría varios reclamos y denuncias en su nombre. Entonces, yo me pongo en contacto con la secretaria del PAUF y le digo, por favor, envíenme el documento y, por favor, mándame también todo el historial que tiene. Y me doy con la sorpresa que tiene... ese documento es uno de muchos que tiene. ¿El doctor? O sea, ya ha recibido varias quejas. Así es. Entonces, lo que yo le he pedido a la secretaria es que me está haciendo... ya me hizo llegar un informe de todas las quejas que tiene el doctor... que vienen de años pasados que nunca han pasado a la secretaria técnica. ¿Se han quedado ahí nomás? Se han quedado estancados. Entonces, yo me he dado con esa sorpresa. Y, por lo tanto, yo estoy hablando del trámite correspondiente. Justo lo que conversé también con la secretaria, le digo, ¿no? Que acá tienen que tomarse las medidas correctivas con la celeridad que amerita este caso. Entonces, por lo tanto, el informe que me ha dado a mí, yo lo voy a dedicar a la secretaria técnica y el secretario técnico va a hacer la investigación, la indagación del caso para poder corroborar si hubo ese cobro o no de esos 20 soles. Y lo que sí puedo ver en los medios es que el doctor se refirió mal, ¿no? Se expresó mal de la persona. ¿Eso ya está grabado en video? Eso está en las redes sociales, donde él se expresa y pueden entrar a verlo en las páginas, donde le indican que es una vieja locra, ¿no? Entonces, yo pido las disculpas de caso al público en general porque no es la forma de que un profesional pueda atender a su paciente, ¿no? Esté o no esté de acuerdo con la actitud de cualquier persona, uno tiene por qué faltarle al respeto a la otra persona. Esperemos que las investigaciones logren esclarecer los hechos de ser el caso sancionar a dicho especialista para evitar otra situación de cobros indebidos, porque la salud es un derecho, no un negocio, y sobre todo debe primar el buen trato a los pacientes.